En esta historia vamos camino del norte y al pasar por el Valle de Ajerte nos damos cuenta de que es la fecha perfecta para visitarlo. Así que nos quedamos unos días por aquí. Lo que vamos a ver, comer y hacer es de lo más interesante. Así que preparad las palomitas, las bebidas y acomodaos porque ya comenzamos. Pues camino de nuestra ruta llegamos aquí a Aljucen y que nos han puesto un área de autocaravanas gratuita. Así que nuestra parada aquí para mañana continuar camino. Bastante nivelada la zona y tranquilito. Eso sí, pues dando las gracias siempre a los ayuntamientos que es un pueblecito tan pequeñito y nos pone en un área de autocaravanas. Pues la verdad que en principio todo pinta muy bien y además algo de sombrita, así que genial. Este valle cuenta con 11 municipios. Que ofrecen ruta de senderismo para los amantes de la naturaleza. Su buque insignia es el cerezo o la picota, como le llaman aquí, que se consume como fruta, mermelada o aguardiente. Pero también la mora o el aceite de oliva. En primavera ofrece además el gran espectáculo de los cerezos en flor. Estamos en el valle del Certe. ¿Por qué hemos venido? Bueno, pues porque es época de cerezas y de picotas, así que no nos íbamos a ir sin probarlas. ¿Recolectando las cerezas? Bueno, 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 qué pasada. Estamos viendo un montón de cerezos, no en flor, pero con minaditos de cerezas coloradas. Así que bueno, qué pinta, qué bueno. Productos locales siempre. Hay algunos que están, pero minaditos de cereza. Qué pinta, por favor. Bueno, también hay castaños. Que también es una zona esta muy rica en castaños. Bueno, combinación perfecta. Vamos a intentar probar algo aquí de gastronomía con la cereza también. Tenemos también la época de flor del cerezo, pero bueno, venir en la época para saborearlos, pues también está muy bien. Bueno, hemos aparcado aquí. Venga, vamos a asomarnos. Pero bueno, por favor, qué maravilla. Mira, no sé si ven los cerezos. Todos minaditos de cerezas. Con esta cereza que nos vamos a degustar y que vamos a saborear, bueno, esto es todo un regalo. Qué bonito, por favor. Bueno, 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 lo estáis viendo, ¿no? Bueno, si esto en flor es precioso. Con cerezas. Mira qué cerezas, por favor. Impresionante. Está todo minado. Todo lleno de cerezos. Qué maravilla. Regalos de la naturaleza. Mira, 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 mira. Lo veis, ¿no? Los ramilletes. Bueno, no sé si estáis viendo los montes llenos de cerezos. Y los cerezos llenos de cerezas. Que esto es impresionante. Vamos a encontrar aparcamiento aquí en Cabezuela del Valle. Mira, a ver. Que nos enseña. Y viene un autobús enorme. A ver dónde podemos aparcar. Y visitar un poquito lo que es el pueblo. Y también comprar productos de aquí de la zona, claro, por supuesto. Ahora, muy pocas autocaravanas, ¿eh? Por aquí, por el Valle del Jerte. La verdad que, para ser fin de semana, va a estar de tranquilo, ¿eh? No hay masificaciones de nada. No hemos coincidido con ninguna autocaravana. A la vera del río nos vamos a conocer Cabezuelo del Valle. Vamos a buscar panadería también. A ver si hay dulces típicos aquí. Venga, vamos. Mira qué merendero más chulo. Qué bonito. Vamos a conocer este bonito pueblo. Tras recorrer sus calles y comprar algunos productos típicos, volvimos a la autocaravana para seguir con la ruta. Bueno, que no se diga que estamos aquí en el Valle del Jerte. Mira, unas cerezas y picotas. Aquí tenemos también unas moras. La mermelada de aquí de cereza. El pan en horno de leña. Los tasajo de cabra. Tasajo de cabra. Dicen que es como una cecina. Se va cortando. Igual. Y es de cabra. Así viene con un poquito aliñadita. Y aquí tenemos también como unos bollitos. Pero es la masa del rosco frito. Pero hecho como una especie de bollito así. Que no se diga que aquí en el Valle del Jerte no comemos bien. Y mañana visitamos una quesería. Mira que también productos típicos de aquí es el queso de cabra. Zona de baño. Irni está muy bien. Sí, aquí abajo. Encontramos algunos lugares muy bonitos. Para aparcar. Pero teníamos en mente uno en especial. Bueno pues estamos llegando aquí al pueblo de Jerte. La verdad que la zona muy tranquila. Los sitios para desmereceros cerca de los ríos están muy bien. No está nada masificado. Autocaravanas. Solamente hemos visto una. Los campings pues también anuncian que puedes vaciar y llenar también en ellos. Los campings. Así que también se agradece que hay otros campings que no te dejan sin open notas. Bueno pues este niño que se mete por todos los sitios. Ah mira ahí hay un parque. ¿Dónde? Un parque. Bueno pues aquí. A la vera de otro río, otro parque. La verdad que el sitio está muy bien. En todos los pueblos tienes algo así merenderos. Bueno pues hoy nuestra ventana aquí en el Jerte. Bueno campeón. Habrá que comer algo ¿no? Pues sí. Venga. A colocar todo. Y a ver que comemos. Bueno pues aquí es donde estamos. Y mira que paraje. Que bonito. Donde hemos aparcado nuestra Milana bonita. Vamos a darme una vueltita por aquí y os lo enseñamos. Y también nosotros lo conocemos claro. Que bonito. Bueno aquí mismo tenemos una ruta. Bueno a ver que hacemos mañana. Venga vamos a dar una vuelta. Y mañana a ver que hacemos. Ruta, piscifactoría, ya veremos. Que bonito. Uy el Valle del Jerte. Nos está sorprendiendo. Una vez inspeccionado el lugar y encantado con ello. Nos fuimos a almorzar. Después del almuerzo. A Rocío le dio por hacer su propia mermelada. Para aprovechar las moras. Que suerte la mía. Bueno que vamos a hacer una mermelada de cerezas y de moras. Así que venga. Como siempre decimos. Encendemos. Motores. Bueno, pintaza. Total. Y le salió riquísima. Música. 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 nos hemos levantado y dónde vamos a hacer la rutita andando y mira qué día nos hemos levantado no sé si escucháis las ranas bueno qué maravilla bueno pues aquí comienza nuestra ruta vámonos así vamos todas las rutas acompañados de cerezos bueno mira el defensor de los cerezos anda que no mira lo míralo y que tenemos aquí a dos muy por favor a veces se darle algo mira qué cosa más bonita por favor a ver si les gusta ay 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 por favor mira qué monos qué bonitos bueno la verdad que estamos echando una rutita donde todo un poco bueno o sea estamos los dos creo yo también le gusta la tapita de por la mañana otros dos gachones como nosotros anda que no están esperando a ver si pasa la gente a ver si le da algo oye puesto le ha gustado no sé que le está comiendo todo a la a la mira ahora verde citó anda anda que no anda que no si deja hacerlo así porque si le gusta ay 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 qué monos por favor así da gusto hacer rutas y levantarse en la mañana qué maravilla por favor mira qué sitios cualquier ruta cualquier camino te lleva a esta maravilla qué bonito otro lugar perfecto para pasar el día bueno pues hemos llegado aquí a la piscifactoría y bueno en principio por lo que hemos leído no tiene para comprar lo que es el producto pero igual nos dice dónde comerlo vamos a conocer un poquito y venga y a ver si nos dicen dónde podemos comernos unas truchas o unos salmones de aquí de la zona es el plan de recuperación la trucha común digamos que es la que está en todos los ríos sin embargo cada río tiene una subespecie propia entonces nosotros para cruzar la genética tenemos truchas de los tres valles del valle de la vera el ambró y entonces lo que ya una vez que la reproducimos bueno estamos aquí viendo la reproducción de barbos que no se precia casi en la cámara son minúsculos una vez que ya son un pelín más grande los sueltan el sitio es impresionante nos han dicho que comerlas no hay sitios así no hay venta lo que sí que se puede pescar hay sitios de partes del río que es que se pueden pescar y otra parte que no que tienes puedes pescar pero tienes que volverlo al río la visita fue instructiva tras la cual nos volvimos por el mismo camino por lo que ya sabíamos muy bien por lo que nos íbamos a encontrar mira 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 los gachones ahí viene ahí viene venga qué frase famosa anda la había escuchado gachones como vaya a poner pero bueno 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 pues nada continuamos camino cómo está ese agua jose muy bueno bueno esto lo que nos encontramos aquí en cada sendero así que vaciamos botellas que la tenemos ya también de otra fuente pero bueno vamos a coger la fresquita y renovamos qué lujo por favor una vez en el pueblo fuimos a comprar queso huevos y a charlar un poco con la buena gente bueno pues aquí estamos en la crecería de cristina nos vamos a comprar un quesito fresco a ver a perfecto perfecto cristina estupendo muy bien pues nos lo llevamos bueno nuestro pan en horno de leña nuestros huevos de aquí ajito la verdurita las papitas el pimentón de la vera el tasajo típico de aquí de la zona de cabra es el que nosotros vamos a comprado y le vamos a añadir así un poquito por encima para acompañar nuestros huevecitos y bueno el vinito aquí pitarra del terreno así que venga y de postre con la mermelada que hizo rocío y el queso que hemos comprado esto que os parece mañana haremos la ruta de la garganta de los infiernos la parte que corresponde a los pilones pero ampliada pues aunque más larga es mucho más fácil la hemos subido en otro vídeo para no hacer este demasiado largo a los que no la hayáis visto os invitamos que la veáis dejamos el jerte y nos vamos pues a continuar camino y vamos a dejar vamos a dejar a la red de autocaravanas de dejar y bueno problemas de de motor frío y chofe también frío me parece a mí bueno venga aquí dejamos las cerezas que la verdad que hemos pasado unos días espectaculares y bueno muy buena gente un sitio precioso paisajes rutas gastronomía de todo la verdad que nos vamos pues muy satisfecho verdad sí 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 si crees que estas historias son interesantes suscríbete para que lleguen a más personas dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos ser el primero en hablar de nosotros a tus amigos así ellos nos conocerán gracias a ti hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver!